Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Miguel's Car, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas. Yo no soy mucho de contar anécdotas, ¿ok? A mí no me gusta ese tema de empezar a contar historias en mis videos y cosas por el estilo. Y yo sé que a la gente le gusta, ojo, ¿eh? Pero no es lo mío. Porque me gusta ir directamente al proceso de ventas, ¿ok? Eso es lo mío, el proceso de ventas. Pero pasó algo esta semana. Bueno, esta semana, no solamente esta semana, sino comenzó la semana pasada, sábado, domingo. Yo soy el gerente comercial de toda la área, perdón, el área East, la zona este del condado de Miami-Dade, para una gran compañía. Y mi cargo es el de manejar, manejo, son siete, vendrían a ser siete tiendas, ¿ok? En toda la zona East. Hay otros managers que manejan la zona West, la zona central, la zona del norte, la zona del sur. Pero a mí me toca la zona este, que es la que da casualmente con la playa, ¿ok? Con Miami Beach y hasta el sur del condado de Miami-Dade y hasta el norte, ¿no? Pegando con Broward County. Y son siete tiendas, siete negocios, que yo manejo, que están administrados por diferentes vendedores. Yo soy el gerente comercial de toda esta zona. Y, curiosamente, hay una vendedora que se le había asignado, que se le ha asignado la parte de Midtown. Midtown viene a ser saliendo de lo que es la isla de Miami Beach. Y anduvo vendiendo bien las dos, tres, cuatro primeras semanas de haber sido contratada. Y, de repente, en la quinta semana o cuarta semana, de repente me estoy equivocando, se viene abajo y no vende el sábado pasado. No vendió el domingo, descansó el lunes. No vendió el martes, que volvió al negocio. No vendió el miércoles. No vendió el jueves. Cinco días. Ya estamos hablando de cinco días sin vender. Y hoy se hace una venta millonaria, por la venta de casi todas las otras tiendas. ¿Qué es lo que les quiero decir? En ventas a veces nos viene una sequía, una sequía. Y no sabemos para dónde tirar, ¿ok? Y nos empezamos a desesperar, a deprimir. Y yo con esta vendedora me sentí un poquito incómodo. Porque, por más que yo sepa quién es y de qué se trata, llega un momento en que, como manager, como gerente comercial, tienes que tomar una decisión muy fuerte, ¿ok? Que no es otra cosa que el despido. Y lo que me sorprendía de esta chica es este carácter sólido, impávido, ¿no? Tú le puedes estar hablando y tú no notas esa depresión, ese saliento, esa frustración, ¿no? De no vender. En todo momento tenía esa actitud de saber que esto es pasajero porque, y esto es lo importante del video, porque sabe quién es. Sabe que conoce el proceso de ventas. Sabe que conoce el producto. Sabe que conoce al cliente, ¿no? Cómo se comporta el cliente. Y sabía que lo que estaba pasando era efímero, que no tenía nada que ver con su capacidad. ¿Ok? Y, por supuesto, yo, como gerente comercial, no le puedo estar haciendo insinuaciones, ¿viste? Que todo está vendiendo, que lo otro, que lo mío era, ya todo va a pasar, ya es un momento difícil, vamos a tirar para adelante. No puedes dar una pauta de que eventualmente si esto no camina te voy a tener que despedir, ¿no? No puedes decirle eso todavía, ¿me entiendes? Entonces, aunque ya lo tienes contemplado, no puedes decirle eso. Porque le estás quitando esa opción de levantarse, ¿ok? Eso es lo importante. Un gerente comercial, cuando tiene un vendedor que se empieza a vender abajo en términos de ventas, no nos metamos en lo personal, en términos de ventas, lo que tiene que ver con su responsabilidad como vendedor, que es vender, no es otra cosa que vender, que uno no los puede tirar abajo, ¿ok? Haciendo acusaciones o amenazas o sentencias o cosas por el estilo. Lo mejor es apoyarlos y animarlos y entusiasmarlos, ¿ok? Cuando vienen mal, en la medida de que nosotros sepamos que conocen el proceso de ventas, ¿ok? Si un vendedor conoce el proceso de ventas, una temporada de sequía no tiene por qué liquidarlo, sacrificarlo, matarlo, ¿ok? ¿Por qué? Porque nos puede suceder a cualquiera. Yo recuerdo cuando vendí automóviles. Yo vendí seis años automóviles. Una gran experiencia. Hasta que me di cuenta del mundillo que hay que vivir, ¿no? Que hay que... con el que hay que lidiar, mejor dicho. Y gracias a Dios estoy en otro giro ahora. Pero lo importante es cómo a pesar del golpe, ¿no? De esa sequía que de repente... La sequía te empieza a enviar muchos mensajes. No sirve para esto, no tienes las condiciones, no tienes talento, no tienes fibra, no tienes vena de vendedor. Mejor dedícate a otras cosas, zapatero a tus zapatos. Todos esos dichos y adagios populares que todos conocemos, ¿ok? Y que no tienes que ser fulano, vengano, sutano. En algún momento se te va a escapar un comentario de esos, ¿ok? Pero un vendedor que conoce su oficio, que conoce el producto, que sabe quién es, ¿ok? Y que sobre todo conoce el proceso de ventas. ¿Por qué insisto en el proceso de ventas? Porque las ventas son milenarias. Y son una sola y siempre han sido una sola. No importa por dónde comienzas, ¿ok? Puedes partir por la fase 2. Te vas a la fase 5, vuelves a la fase 3, te disparas a la fase 1. Te vas hasta la fase 7. No importa. Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Prospección, generación de leads, saludo, presentación de producto, negociación, cierre. No importa por dónde comiences. Las ventas son una sola, ¿ok? Pero esta persona me enseñó algo a mí. Me enseñó ese rostro decidido, ¿no? A que el día siguiente iba a ser mejor. A que el día siguiente iba a ser mejor. Yo lo vi en esta chica. Yo lo vi, lo vi, ¿no? Y, oh sorpresa, hoy, viernes, una venta de la puta madre. Una cosa increíble, que me ha dado una satisfacción, que les digo que ustedes no se pueden imaginar. Cuando uno es manager y ves que un vendedor sale de un pozo muy profundo, porque esta persona ha tenido que hacía arañar las uñas, arañar la pared, la pared, y escarbar todo para poder salir de un pozo horrible, horrible. Era una sequía que ustedes no se pueden imaginar. Yo sentía la sequía, ¿ok? Una oscuridad de la puta madre. Tú eres vendedor. ¿Qué haces cuando te sucede, cuando te acontece una sequía de ventas? Te quieres morir, loco. Te quieres morir. Y esta persona me enseñó que... Porque me enseñó, porque lo vi, lo vi, lo he vivido esta semana. Que muy a pesar de todo, si tú sabes que tienes conocimiento del proceso de ventas, una sequía no tiene por qué asustarte. Es simplemente un evento efímero, temporal. Así como vienes, se va. ¿Ok? Y en algún momento vas a recuperar tu verdadero estatus de vendedor. Cualquiera puede pasar por un mal momento. Todos. Todos. Me refiero en términos de ventas, ¿ok? Lo mío son las ventas. Y si te está sucediendo en este momento, y tú conoces el proceso de ventas, vas a salir, vas a salir, vas a salir, vas a salir. ¿Por qué vas a salir? Porque conoces del proceso de ventas. Y lo que está pasando, puede ser que, bueno, puede ser que te tocaron malos clientes, puede ser que, bueno, no te sientes bien anímicamente, puede ser que el mercado bajó, puede ser que te vino la lluvia de la puta mar y te arruinó toda la tarde, y de repente en cinco días te vinieron cuatro o cinco lluvias. Hay muchas razones, ¿ok? Muchas razones. Que en ventas las llamamos excusas en realidad. Pero a veces son fidedignas, ¿ok? Pero el día que te toca, te toca. El día que te toca, te toca. Cuando te toca la sequía, ¿ok? Te tienes que tragar el sapo. Y yo vi a esta chica tragarse el sapo de una manera... casi impertérrita, ni se movía. ¿Ok? Con una capacidad de decir... ¡Mierda! Esto va a pasar. Y sucedió hoy viernes. Viernes 13, dicho sea de paso. Sucedió hoy. Pasó. Hizo una venta de la puta madre. Se recuperó por toda la semana y un poquito más. Lo importante que es saber quién eres. Lo importante que es saber que tú conoces del proceso de ventas. Y que esa sequía quede en el pasado. Completamente en el pasado. Y que de repente... Uno recoge una pelota, la paras con el pecho, la matas con la rodilla, la bajas... El piso y le das con el empeine ahí en el área. Y a loco, gol. Gol. Y pasa todo lo... Todo lo sufrido. Toda esa sequía, ese desierto... Se termina. Porque en un momento... La sequía en ventas se tiene que terminar. Si tú conoces el proceso de ventas. Si tú conoces el proceso de ventas... Y sabes... Que lo tuyo son las ventas. Yo soy Miguel. Para Miguel Scars. Siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas. Desde South Beach, Florida. Ya regreso con otro video. Me perdí por un tiempito. Adiós. Chau, chau.